¡Suscríbete al canal! La música con salsa, ya un hombre internacional Toda la gente de ahora, no la deja de gozar La salsa viene arrollando, óyela bien camarada Y vamos metiendo mano, el grupo La Libertad La salsa viene arrollando, óyela bien camarada Y vamos metiendo mano, los soneros de verdad Oigan, oigan, oigan mi salsa, mi salsa viene arrollando Óyela bien mi camarada Y vamos metiendo mano, los soneros de la libertad La salsa viene arrollando, óyela bien camarada Y vamos metiendo mano, los soneros de la libertad La salsa es de lo más sublime, mamá Para el alma divertir, y se debiera de morir Oye bien quien por buena no lastime La salsa viene arrollando, óyela bien camarada Y vamos metiendo mano, los soneros de verdad La salsa viene arrollando, óyela bien camarada Oye la bien camarada Hay que en Caracruya la bailan mamá Y la gozan en carnaval La salsa viene arrollando Oye la bien camarada Mi salsita, mi salsita Viene arrollando y viene brava de verdad La salsa viene arrollando Oye la bien camarada 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 Que tú que me pedías salsa Oye la bien camarada Salsita, salsa, salsita Te voy a dar Oye la bien camarada Oye la bien, oye la bien Oye la bien que rica está Oye la bien camarada Metiendo mano en la salsa Con la libertad Oye la bien camarada Romamba Ay, yo me siento contento cuando me suenan los cueros Caballero, soy sincero, por eso lo digo así Pues yo soy de Veracruz, donde se toca la bamba Y aquí traigo una rumbamba y quiero cantarla aquí Ismael, gracias por tu rumbamba Oye mi son como dice, oye mi son como va Rumbamba, rumbamba, rumbamba Rumba, rumba, rumbamba, se ha formado la descarga Rumbamba, rumbamba, rumbamba Tú me estás pidiendo rumba, yo te traigo una rumbamba Rumbamba, rumbamba, rumbamba En Veracruz se baila la rumba y en Veracruz se baila la bamba Rumbamba, rumbamba, rumbamba Rumbamba, rumbamba Rumbamba, rumbamba Que no se pare mi rumba ahora, eh Rumbamba, rumbamba, rumbamba Rumbamba, rumbamba Y con ustedes, El Pulpo, Armando Gallego T-Fupeza a mi rumba, rumbamba, rumbamba Rumbamba, rumbamba Aquí, ahorita está la bamba D-Fupeza a mi rumba D-Fupeza a mi rumba Yo te quiero gozad y a mi rumba Ahora más Aquí por el bar Rumbamba, rumbamba, rumbamba En Puerto Rico ya la bailan Y la vacilan en Panamá Rumbamba, rumbamba Hay na más, pero hay na más Pero hay na más, pero hay na más Pero hay na más, na más, na más La rumba, rumbamba Rumbamba, rumbamba, rumbamba Para bailar la bamba se necesita Una poca de gracia y una rubita Rumbamba, rumbamba, rumbamba Pero que rumbamba, rumbamba, rumbamba Rumbamba, vacila en todos mi rumbamba Rumbamba, hey, hey Rumbamba, rumbamba, rumbamba Rumbamba, rumbamba, rumbamba Te traigo mi rica rumbamba Rumbamba, para que tú puedas vacilar, mamá Rumbamba, rumbamba, pa' aquí, rumbamba Rumbamba, pa' allá Rumbamba, echa un pasito pa'lante y otro pa' atrás Rumbamba Rumbamba, rueda en todos mi rumbamba Rumbamba, 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 rumbamba Como el cangrejo, tú estás caminando Nunca pa'lante, siempre vas de lado Tus facultades se están terminando No pones una, no estás en la Si sigues presumiendo de ser la candela Tú mismo te das coba, quizás no tengas abuela Sinceramente, lo siento por ti Ya todo el mundo conoce tu plante Después no digas que no te lo advertí Tú vas pa' atrás, yo sigo pa'lante 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 Ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije, cámara Que tú siempre irás para atrás Tú vas pa' atrás, yo sigo pa'lante Si tú no quieres, si tú no puedes comprender Ponte orejas de elefante Packé», yo sigo pa' atrás, yo sigo pa'lante P'alante Navarra Música Suba pa' atrás, yo sigo pa'lante Música Yo sigo pa'lante Camina, cuco Música Yo sigo pa'lante Oye lo tuyo, pantalla mulato, lo mío siéntate Pa'lante, 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 pa'lante Como el cangrejo, como el cangrejo tu paso, oye Pa'lante, 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 siempre pa'lante, jamás Eh, 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 la trufa me acompaña que tú verás Ya todo el mundo, ya todo el mundo conoce tu trate Pa'lante, 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 siempre pa'lante, jamás Eh, 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 báilalo, bózalo Pa'lante, 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 respetame Pa'lante, pa'lante, que me traigan, que me traigan mi guaguato Pa'lante, pa'lante, pero lo tuyo, pantalla, lo mío, siéntate Pa'lante, si tú no quieres, si tú no puedes, si tú no quieres, comprender Pa'lante, pa'lante, ponte oreja, ponte oreja, te levante Pa'lante, vigo pa'lante, está pa'lante Y vuelve otra vez Oye, mi Dios, no puedo comprender ¿Por qué razón conmigo eres así? Oye, mi Dios, no puedo comprender ¿Por qué razón conmigo eres así? Me diste algo muy preciado Fue tan solo en un momento Y en un momento también También me lo arrebataste Para mí ya se acabó Se acabó toda esperanza Dime por qué de su amor Tan pronto tú me alejaste Oye, mi Dios, te pido por favor Dame tu ayuda, si no me moriré Oye, mi Dios, consuela mi corazón Para olvidarla, oh, devuélveme su amor Ay, Dios mío, ayúdame Ay, Dios mío, ayúdame Porque sin su amor yo moriré Que yo no puedo entender por qué la vida es así Si algunos lo tienen todo y no hay nada para mí Ay, Dios mío, ayúdame Ay, Dios mío, ayúdame Porque sin su amor yo moriré Si nunca he tenido suerte En las cosas del amor Mejor mándame la muerte Te lo pido por favor Ay, Dios mío, ayúdame Porque sin su amor yo moriré Oh, oye, tatadios Apiánate de mí Ay, Dios mío, ayúdame Ay, Dios mío, ayúdame Ay, Dios mío, ayúdame Porque sin su amor yo moriré Porque sin su amor yo moriré Porque sin su amor yo moriré Dame, dame su cariño, dame el amor de aquella mujer Porque sin su amor yo moriré Mira, 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 mira que me estoy volviendo loco De tanto padecer Porque sin su amor yo moriré Ay, llorar como yo llore nadie debe de llorar Porque sin su amor yo moriré Me estoy volviendo loco y me estoy quedando con muy poquitita y poquitita fe Porque sin su amor yo moriré Y vuelve otra vez México, aquí va mi canto Porque sé de tus encantos Sé muy bien que muchos poetas Te brindan alegres cuartetas Pero la mía es un mil de homenaje A esa tierra que Juárez edificó Pero la mía es un mil de homenaje México, aquí va mi canto Aquí va mi canto con sabrosura Para México que es dulzura México, aquí va mi canto La mía es un mil de homenaje La mía es un mil de homenaje Y ya va mi canto con sabrosura Me pico, aquí va mi canto Por tu grandeza, por tu belleza, tú eres la tierra que quiero tanto Te pico, aquí va mi canto México lindo, yo no te olvido, México lindo, te quiero tanto Te pico, aquí va mi canto Aquí va mi canto Aquí va mi canto México, aquí va mi canto Con mucho orgullo soy mexicano, y yo te extiendo la mano mi hermano Te pico, aquí va mi canto Aquí va mi canto con sabrosura, para México que es dulzura Te pico, aquí va mi canto Te pico, aquí va mi canto Oye mi ritmo, que sabroso 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 Oye la tumbadora, el piano y las trompetas El bajo te irá marcando, también el bongo Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Este ritmo está sabroso Pa' que lo bailen bien, pa' que lo gocen mis socios Oye mi ritmo, que sabroso Baila, 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 baila Apretadito Oye que rico mueve tu cinturita Oye mi ritmo, que sabroso Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Oye mi ritmo, que sabroso Voz de la guajira mía, al despertar la mañana Voz de la guajira mía, al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría a mi tierra mexicana Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Oye mi ritmo, que sabroso Cuando uno tiene un sueño hermano hay que luchar, hay que seguir hasta triunfar Si sigues con empeño verás que al final alcanzará triunfo total Y sigues con tu idea y no te rindas, que aunque demore triunfa la verdad Libertad, es el nombre de este grupo, Libertad, mexicano de verdad Libertad, hay que libertad para todo el mundo, Libertad, oye que bonita de verdad mamá Libertad, ni se compra ni se vende, Libertad, hay para todos esencial Libertad, un grupo, un grupo que bien lo entiende Libertad, y que triunfará al final Libertad, libertad, libertad para todos los pueblos Libertad, mira que la ansían de verdad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! 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 Punto, nada más, todo terminó No debemos seguir fingiendo que nos amamos así Tus caricias y tus mentiras te han separado de mí Punto, nada más, todo se acabó Punto, nada más, todo terminó Punto, nada más, todo se acabó Ya se acabó, ¿quién te quería? Punto, nada más, todo se acabó Punto, nada más, todo se acabó Tú te burlaste, tú te burlaste de mí Punto, nada más, todo se acabó Ya la paraste, lo digo yo Punto, nada más, todo se acabó Eh, eh, tú me engañaste, mamá Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, no Punto, nada más, todo se acabó Ya se acabó, ¿quién te quería? Punto, nada más, todo se acabó Ya no te quiero, no te quiero Punto, nada más, todo se acabó Punto, nada más, todo se acabó Punto, nada más, todo se acabó Tú me engañaste, tú te burlaste de mí Pero las palabras, las palabras, te lo digo yo Tú soy aparte, tú soy aparte, tú soy aparte nada más Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero nada Oye lo bien, mujer, mujer traicionera ¡A Panamá! Hoy a Panamá le voy a inspirar Oye, mira hermano, lo digo en verdad Recuerdo aquellos días cuando tu suelo pisé Ay, qué lindo me trataron, nunca me lo imaginé Hoy como quisiera estar de nuevo en este país Porque te brindan la mano y te miran como hermano Aunque tú no seas de alma Y mira, soy mexicano y ahora le quiero cantar A la tierra panameña, donde sabe el guarachar Si tú llegas por allá, nunca te vas a olvidar De su linda panameña, de su alegre tangorito Y también su carnaval Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar Ay, que a la gente panameña, ahora quiero saludar Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar Ay, Panameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves este tamo de la alegría Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar Marañón, la cinco de mayo, carnaval Santa Panameña para gozar Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar Ay, que viva, que viva Panamá Y que viva, viva Panamá Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar 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 Ay, que ahora que canto desde aquí Te saludo, Colón y David Chiriqui Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar Con tu murga pa' aquí, con tu murga pa' allá Y como te recuerdo mi Panamá Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar Chompito, chompito, gózame esta esta hora Que está brava de verdad Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar Chompito, chompito, gózame esta esta hora Un saludo a Panamá, nunca te podré olvidar Y como te recuerdo esta cosa Juega, papi ¡Claro! 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 ¡A cielo ahora, Marañón! ¡Gracias! La cartera, la cartera, te robaron la cartera La cartera, la cartera, te robaron la cartera Oye Manolo Rodríguez, que te mete donde quiera Por andar en la parranda, te robaron la cartera La cartera, la cartera, te robaron la cartera La cartera, la cartera, te robaron la cartera Por andar con el mamito, que tiene muy malas mañas En el barrio de Tepito, mira tú le dieron caña La cartera, la cartera, te robaron la cartera Ay que te robaron la cartera, por andar en la borrachera La cartera, la cartera, te robaron la cartera Hoy es que el viernes en la madrugada, ay te dejaron sin anina La cartera, la cartera, te robaron la cartera Oye por eso te digo loco, no te metas a donde quieras La cartera, la cartera, te robaron la cartera 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 Y también cuentan que fueron varios que lo dejaron sin su salario La cartera, la cartera, la cartera, te robaron la cartera Ay que te robaron la cartera Te robaron la cartera Oye mira, mira, te robaron tu cartera Te robaron la cartera Te robaron la cartera Te robaron la cartera Ay, que no te metas al aguaca, oye mi hermano, porque ahí te encueras La cartera, la cartera, te robaron la cartera Ey, men, te robaron la cartera, ya no tienes más dinero La cartera, la cartera, te robaron la cartera Por andar en la bachata, por andar en la borrachera La cartera, la cartera, te robaron la cartera La cartera, la cartera, te robaron la cartera Te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, por el resto de tu vida Y cuando te encuentres sola, que no tengas un momento de contento y alegría Enjugarás tu pañuelo, con llanto que me debías Ese será mi consuelo, porque duré por el cielo, que tú también llorarías A pesar que yo te quiero y te adoro todavía Antes que volver prefiero morir de melancolía Antes que volver prefiero morir de melancolía A que me pase la vida llorando, mami, no vuelvo contigo más Antes que volver prefiero morir de melancolía Oye, vete de aquí, no sé qué ganas con herirme Antes que volver prefiero morir de melancolía Espero que no, 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 no te quiero más Camina y vete a la loma, no te quiero ya Antes que volver prefiero morir de melancolía Volver, volver con la frente marchita Volver ya, no vuelvo más que va Antes que volver prefiero morir de melancolía Antes que volver prefiero Quiero morir de melancolía Música 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 Antes que volver prefiero morir de melancolía Tú fuiste mala, mala conmigo Pero tendrás tu castigo Antes que volver prefiero morir de melancolía Tú llevo, tú llevo, tú llevo, tú te acordarás de mí toda la vida Antes que volver prefiero morir de melancolía Antes que volver prefiero morir de melancolía Oye, vete, 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 vete de aquí No sé qué ganas con herirme Antes que volver prefiero morir de melancolía BANDOLERA 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 Pésame a mí Son tus besos tan ardientes Que me incitan al amor Si tú no me besas, niña Me voy a morir de amor Pésame a mí, papilita Pésame a mí Pésame a mí, papilita Pésame a mí Eres una muñequita Eres una bella flor Eres tu mariposita Quien me roba el corazón Pésame a mí, papilita Pésame a mí Tienes unos ojos verdes Unos labios de rubí Yo quiero que tú me beses Y que seas para mí Pésame a mí, papilita Si me alejo de ti Es porque he comprendido Pésame a mí Guajirita Que soy la nube gris Que nubla tu camino Pésame a mí Guajirita Anda Guajira Bésame ahora Pésame a mí Guajirita Guajirita Si tú sabes que te quiero Y mi cariño es sincero Guajirita 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 Bésame a mí, mamilita, bésame a mí Recuerdo cuando pequeño un día Mi madre enferma conmigo lloraba Y la miseria nos embarcaba Cinco años yo tenía Mi padre humilde campesino Que nunca supo de la suerte El vino florilló al abismo Y repentina le llegó la muerte Recuerdo que al quedarme solo El mundo entero no lo comprendía Los sufrimientos de mi triste vida Me hizo olvidarlos el son de la alegría Sonero soy y estoy contento Por eso ahora yo vivo cantando Y si antes mal me trató la vida Hoy con mi son estoy acabando Traigo mi son, mi son de la alegría Los sufrimientos de mi triste vida Me hizo olvidarlos el son de la alegría Traigo mi son, mi son de la alegría Sonero soy y estoy contento Y ahora quiero expresar lo que yo siento Traigo mi son, mi son de la alegría Ay, que yo le canto a mi patria Y le canto a mi familia Traigo mi son, mi son de la alegría ¡Qué rico! Traigo mi son, mi son de la alegría Traigo mi son, mi son de la alegría Traigo mi son, mi son de la alegría Alegre el jibarito va Cantando y gozando todavía Traigo mi son, mi son de la alegría Y por eso te canto ahora Esta alegre melodía Traigo mi son, mi son de la alegría Alegría bomba de mamá Mi son de la alegría Ay, que yo le canto a mi familia Mi son de la alegría Que yo le canto, que yo le canto a la alegría Mi son de la alegría Mi son de la alegría Traigo mi son, mi son de la alegría Mami, 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 mami linda Que yo te canto Mi son de la alegría Ay, que yo te canto de noche y de día Mi son de la alegría Son mis, son mis, son mis, son mis ricosos mamá Mis son de la alegría Ay, para que puedas vacilar Mis son de la alegría ¡Echa pa' allá! Y vuelve otra vez ¡Juega! ¡Juega! El montuno y monte adentro El momento ya llegó El montuno y monte adentro El momento ya llegó Yo vengo de la montaña Cantando mi rico son Yo vengo de la montaña Cantando mi rico son Me acompaña mi guitarra Y aquí traigo mi tambor Para inspirarles con maña La salsa que Dios me dio Para inspirarles con maña La salsa que Dios me dio El montuno y monte adentro El momento ya llegó El montuno y monte adentro El momento ya llegó Latino soy caballeros México la luz me dio Latino soy caballeros México la luz me dio Y cuando suenan los cueros Me siento contento Yo me siento yo Y a mi pueblo yo le canto Con todo mi corazón Y a mi pueblo y a mi pueblo Y a mi pueblo yo le canto Con todo mi corazón El montuno y monte adentro El momento ya llegó El montuno y monte adentro El momento ya llegó El montuno y monte adentro El montuno y monte adentro El momento ya llegó Que bueno, que bueno, que bueno Que bueno, que bueno Que está el montuno señores El montuno aquí llegó El montuno y monte adentro El momento ya llegó A todos los soneritos yo le dedico Que yo le traigo mis ricos Son, mi, son, mi, son El montuno y monte adentro El momento ya llegó El montuno y monte adentro El momento ya llegó El montuno y monte adentro El momento ya llegó El montuno y monte adentro El momento ya llegó 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 Del montuno el monte adentro El momento ya llegó Llegó, 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 llegó el montuno señores El momento ya llegó Que suene bien la maraca y el tambor tú ves El momento ya llegó Para guarachar, para combachar, para guarachar mis ricos son El momento ya llegó Yo quiero que lo bailen todo, que lo bocetón, que lo bailen todo Como lobo soy yo El momento ya llegó Yo me fui pa' Puerto Rico, a ver si eso era verdad Me dijeron que las nenas regalan felicidad Al llegar al aeropuerto fue mi primera impresión Una linda morinqueña que partía el corazón Allí fue que me probé, allí fue Ella me decía que no y así fue Pero tanto le insistí que dijo sí En qué lío me metí Así es Me llevo a tremenda rumba por el barrio de San Juan El desfile de someros me tuvo muy agitado Y me tuve que casar con esa nena preciosa No quise dejar pasar esta mi oportunidad Ahora digo soy feliz, sí señor Aunque soy de otra nación, sí señor Boricua de corazón, sí lo soy Soy feliz en cantidad, sí señor Soy feliz en cantidad, sí señor